Nunca me dijeron cómo hay que portarse Cuando el sentimiento tiene que doblarse Debo repartirlo, tengo que adaptarme Si después de todo van a separarse Triste, sola, ¿qué voy a hacer? Nunca había pensado que esto sucedía Que se termina como se termina el día Aunque se evapore, su ternura es mía Nunca me enseñaron que duele estar viva Quiero volar y no puedo Quiero escapar del miedo Quiero romper el cristal de la edad Quiero entender Imaginar que nací siendo nube Y navegamos sobre el viento los tres Y llovió No me acabé Me he convertido en un arroyo sin cauce Sin color Debo reconstruirme Tengo que adaptarme Si después de todo van a separarse ¿Qué voy a hacer? Triste Sola ¿Qué voy a hacer? Triste Sola ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?